Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, quién estoy engañando Mis ganas me consumen y me empieza a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce a posar No me digo mentiras No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder a mi abarro Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Si todo se va a tener Nada va a volver, nada va a volver Y ya no tengo nada que te palpe Nada va a volver, nada va a volver Ni tú que siempre esperes Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Nada va a volver, nada va a volver Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes un as bajo la manga Y porque vinimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres mi nuevo vicio Eres, eres mi nuevo, mi nuevo vicio Pero no tengo nada que te palpe Pero no tengo nada que te palpe Pero no tengo nada que te palpe Y ya no tengo nada que te palpe Pero 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 no tengo nada que te palpe Gracias por ver el video.